Ave María, Grazia plena, Dominus Tecum. Hemos oído hablar de cantantes, comediantes, actores, empresarios que se vuelven DJs, pero este caso es muy diferente, y sí, se trata del padre Guillermo Peixoto, de 48 años de edad, quien inició en el año 2020 en la pandemia, al poner discos a través de streams de Facebook desde su casa en Barzim, Portugal, con el objetivo de dar un poco de alegría a la comunidad a través de la música. Pero la historia de este sacerdote tan particular estuvo siempre relacionada con la iglesia católica, aunque Guillermo quiso ser sacerdote desde pequeño, aunque jamás se hubiese imaginado ser un reconocido DJ. Y aunque el género tecno es algo oscuro en el ámbito musical, él busca dar luz a través de su estilo con la palabra de Deus. ¿Qué tal? ¿Te gustaría escuchar misa de esta forma? ¿O ir a un rape católico? Si te gustó el video, dale pulgar arriba y hazme saber en los comentarios qué te pareció este sermón. Digo, video. No se te olvide compartir. ¡Adiós!